El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevarez, ha perdido el apoyo de su propio partido, el Partido Nuevo Progresista. Ha perdido su confianza y respaldo. Ha perdido toda su credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico. Ha demostrado su inmadurez, su incapacidad de administrar este país. Que hace casi ya dos años pasó por uno de los momentos más difíciles de su historia. Tras el paso del huracán María, que destruyó toda la infraestructura de este país, donde miles de personas fallecieron a causa de ese huracán. Cientos de envejecientes, de personas enfermas, fallecieron después del huracán María. Personas que sufrieron largos meses sin energía eléctrica, sin agua, incluso sin un techo. Muchas casas que usted ve por ahí aún tienen los tordos azules. Me recuerdo aún las filas para buscar agua, suministros y provisiones en los coliseos. Donde aguantaban y te daban más nada que seis botellitas de agua. Y las dividían en las personas que estaban allí. Mientras cientos de miles de cajas de agua potables se estaban perdiendo en el aeropuerto Roosevelt Roads en Ceiba. Las dejaron perderse a propósito. A propósito. El mal manejo en el Instituto de Ciencias Forense. Con los cuerpos allí. Con la peste. En estado de descomposición. Faltándole respeto a los familiares. De esas personas fallecidas. Y todo ese show mediático. Que hicieron. Él y Héctor Pesquera. O sea. El gobernador de Puerto Rico. No tiene dignidad. O sea. Ha demostrado ser un hipócrita. La vez pasada. Pidió perdón. Porque lo obligaron. Pero él realmente no estaba arrepentido. Una cosa que los chats evidenciaron fue la hipocresía del gobernador. Cómo él manipulaba la opinión pública. Cómo él conspiraba para desacreditar personas. Como en el caso del monitor federal de la policía de Puerto Rico. El carpeteo. El carpeteo. El traqueteo. El traqueteo. Las burlas. El gobernador. Actúa como si fuera un chamaquito. O sea. Jugando a ser gobernador. O sea. Él y su gabinete. Gobernaba en Puerto Rico. Como si fuera un vacilón. ¿Qué es eso? El gobernador ha demostrado su inmadurez. Su ineptitud. Su mediocridad. Su irresponsabilidad. Y por eso. No debe ser. Gobernador. Ha demostrado ser un corrupto. Y por lo tanto. El gobernador de Puerto Rico. Ricardo Rosselló. Debe. Renunciar. Por el bien. Del pueblo de Puerto Rico. Que escuche al pueblo. El pueblo. Le pide. Que renuncie. Su papá. Pedro Rosselló. Tenía una frase que decía. El pueblo habla. Y yo obedezco. Pues Ricky. Hazle caso a tu papá. Obedece al pueblo. Y renuncia.